El objetivo de la primera victoria se consiguió Exactamente, lo que vas a decir es el objetivo No tenemos mañana, estamos en el día a día jugando inni por inni Lanzador para mañana y cómo viene el sistema del juego No está decidido todavía, el sistema del juego es el mismo Seguir atacando y haciendo las cosas pequeñas En cuanto a la actitud del juego de hoy, cuál era la mentalidad con relación a Iván Nova Si había una preparación o él iba todo el camino hasta donde él decidiera No, con el bullpen como lo teníamos, sabíamos que si nos daba 5 inni íbamos a tener muchas chances ya que teníamos nuestro bullpen completo Entonces nos tratamos de ir inni por inni Mañana partido vida o muerte para los leones escogidos Van a jugar en su casa La misma actitud que la de hoy porque para nosotros era el día de hoy vida o muerte Mañana la misma mentalidad tendremos Entonces más Ronnie mañana a Santo Domingo, más relajado No, no se puede estar relajado porque todavía no hemos entrado O sea, esto es de vida o muerte, tenemos que seguir con la misma intensidad Y no bajarle ni un poco En tu caso, ¿qué significado tiene para ti? Primera experiencia dirigiendo en el béisbol invernal dominicano Y llegar a este punto Una bendición de Dios que los muchachos me estén dando el 100% Y que estemos todos unidos como no hemos mantenido Ronnie, ¿qué estará ya pensando para este partido de mañana? Tanto en lanzadores como en la alineación ¿Variará esa alineación para el día de mañana la que vimos hoy? No creo que varíe mucho Solamente el lanzador que no está definido Pero creemos que la alineación no habrá mucho que cambiar Iván Castillo en el día de hoy de 5-3 Sobre todo ese sencillo que empujó la primera dos Excelente, él se ha mantenido con una consistencia Ya que comenzó un poco lento Pero ya está terminando fuerte, gracias a Dios Y lo que queremos es que él se mantenga saludable Y siga jugando como lo he estado haciendo También hemos visto a un Angel Beltré respondiendo en el momento indicado Exactamente, el Picante aprovechó esa oportunidad Desde que se la dimos el primer día en San Francisco Ha estado jugando fuerte y aprovechando los chances que se le han dado Y aportando tanto dentro como en el club ¡Wow!